Yo creo que el número 5 tiene que tener participación. Pocha larga en busca de Chiqui Ledesma. Ganaba en las alturas el jugador de Ituzahingó. Se la sirve de Luna. Atacción dentro del área. Luna. Remata Luna. Golazo. Golazo de Ituzahingó. Adentro del área. Cruzado. Al ángulo de Ruso Skurnik. Está ganando Ituzahingó 1 a 0. Lástima, Polaco. Después de una salida errónea de Guy. No perdonó, Nesta. No perdonó. La que tuvo, no perdonó, un golazo. El número 10, el Chiquitín. Que te lo marqué en el primer tiempo. El más habilidoso. Dos minutos de juego, Polaco. Y ya está en ventaja Ituzahingó. 1 a 0 a favor del local. Está perdiendo Zamba 1 a 0. La tiene San Martín ahora. Le destina de trancazo. Toca con el Gato Cardoso. Se desprende de la marca. La tiene con campo, con espacio del Gato. Abre con el Chaparro. Busca el centro. Busca el centro. Atención. Lanza el centro. Pasado, pasado. El Chiqui. Gol. Gol. De San, San, San. De San, San. San Martín de Bursaco. Solito y Sol. Apareció por el segundo paro. Chiqui. Le dema. El Chiqui. Gol. San Martín de Bursaco. 1. Ituzahingó. 1. Aplauso para el Gato Cardoso. Aplauso para el Chiqui. Está empatando Zamba 1 a 1. y solito. Chiquio. Chiqui.